Con la participación de diferentes municipios de Costa Chica, se llevó a cabo la muestra gastronómica en San Luis Zacatlán por sus 500 años de fundación. Fueron más de 200 platillos representativos como el enchilado de puerco, tamales, caldo de pescado, camarón y jaiba, entre otros. En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, asistió la secretaria de Cultura, Aida Melina Martínez Rebolledo, quien felicitó a la autoridad municipal por llevar a cabo estos festejos. Es decir, 500 años, es 500 años de historia a la par de México. Y ahorita somos testigos quienes estamos aquí de los albores de la cuarta transformación. Por eso es que felicito al presidente, a su cabildo, porque trabajando hombro a hombro y mano a mano es posible hacer las cosas grandes como ahorita. Los presentes se gustaron cada uno de los platillos típicos de Costa Chica, al igual las bebidas refrescantes. Unas festividades para conmemorar los 500 años de la fundación de San Luis Zacatlán. Gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros. La vida nos permitió coincidir con esta fecha conmemorativa de cumplir medio milenio de historia, de fundación de nuestro municipio. Y por ello estamos agradecidos con nuestra gobernadora. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo.